La verdad que sí que fue cambio Tremenda noticia de última hora sobre el futuro de Messi que ha dejado a todos sin palabras Que no lo esperaba, no lo imaginaba Pero de qué se trata en concreto y qué ha dicho Piqué sobre Messi rompiendo así su silencio respecto a la pulga Algunos de mis compañeros me decían, viste lo que dijo, viste a propósito Ojo que el futuro de Messi podría estar lejos de París En el vídeo anterior ya comentemos que desde la MLS se le ha hecho una oferta muy tentadora a Leo Messi Aunque no sería la última ni la más potente económicamente Hablábamos de que se le habría ofrecido la posibilidad de jugar en la MLS y a la vez de poder tener su propia franquicia Pues bien, ahora hablamos de otra oferta que viene desde Oriente Medio Así lo asegura el Chiringuito Hablamos de una exclusiva de Jaime Astraid Y es que los saudíes le habrían ofrecido a Leo Messi un contrato de 300 millones de euros por temporada Oferta que habría rechazado el padre y representante del jugador Jorge Messi Considerando que Leo debería estar ganando más que Cristiano Quien hoy en día está generando unos ingresos de 200 millones de euros Y los motivos por los que pedirían más dinero sería la conquista de la Copa del Mundo El premio de Best y la edad de Messi que es dos años menor que el portugués Así que solicitó un total de 600 millones de euros Estas son las palabras del periodista Hablamos en enero que Messi tenía una oferta del Alilal, equipo rival de Cristiano Y quieren potenciar la Liga Saudí, dar imagen y el día de mañana poder hacer un Mundial en Arabia Saudí Le ofrecieron en enero 300 millones de euros a Leo por temporada para jugar en el Alilal Lo ha estado pensando, ganó el Mundial el de Best y ha decidido que sí jugaría en Arabia Pero con una condición, la cual es muy sencilla y es, tiene que ganar más que Cristiano Ronaldo Los saudíes después de haber recibido esta contraocerta de 600 millones de euros por parte de Jorge Messi Habrían ofrecido 350 por temporada En estos días el padre viajará a Riad para seguir negociando Así lo aseguró el periodista Y vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Gerard Piquenracuno sobre Leo Messi Y es que ha roto su silencio respecto al argentino Aunque no ha hablado de su relación personal con el ex capitán culé Se limitó a decir lo siguiente El futuro de Leo solo lo sabe él Ha ganado el Mundial que era el gran sueño que tenía y el título que le quedaba por ganar Lo ha ganado y ahora ya nadie puede dudar de que es el mejor de la historia Lo que decida será un tema suyo De dónde puede encontrar la felicidad y si quiere seguir compitiendo al máximo nivel Comentó lo siguiente Piqué Si quiere seguir compitiendo el Barça puede estar en sus planes Si quiere dejar de competir a este nivel pues igual se va a la MLS Sería muy bestia por todo lo que nos ha hecho sentir que Messi volviera a jugar con el FC Barcelona